En las últimas horas Peso Pluma dijo no al festival latino más grande del mundo, conocido popularmente como Viña del Mar. A tres días de iniciar dicho evento y a ocho de la presentación del también llamado la WP, la noticia fue confirmada a través de un comunicado que lanzó la organización de dicho festival, en sus redes sociales oficiales. Pero el asunto no acaba ahí. Sucede que luego de que se informara que Peso Pluma no asistirá a Viña del Mar 2024, se lanzó un segundo comunicado. Donde confirman la participación del joven rapero argentino Trueno, quien es el reemplazo del intérprete de Lady Gaga. ¡Ay no más!